el señor rector Mario Vargas Llosa a dirigirnos las palabras. Señor presidente, fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola, querido Raúl, señor rector, señor expresidente, doctor Alejandro Toledo, doctor Luis Bedoya Reyes, autoridades universitarias, señores embajadores, señoras, señores, queridos amigos. Recibo muy emocionado este doctorado honoris causa que me asocia simbólicamente al claustro universitario de esta universidad. Es una universidad joven, moderna y formar parte de ella es una manera de rejuvenecer y de estar vinculado a la actualidad. Agradezco mucho las palabras tan generosas, tan sentidas del rector, de Raúl, del presidente Toledo. Son muy conscientes de lo que hay en ellas, de generosidad y de amistad. Y no me manezco con los adjetivos que ellos han derrochado. Pero sí me siento halagado y conmovil. Sé que un doctorado honoris causa es también una responsabilidad en el campo intelectual y en el campo moral y desde luego que haré todo lo posible por estar a la altura de este homenaje. En una época los escritores creían que para mantener su independencia y su libertad debían mantenerse alejados de los claustros académicos porque la universidad representaba solo la tradición y la convención. Y en nuestra literatura hay desde luego escritores como González Prada o como José Carlos Mariátegui que hicieron unas obras espléndidas lejos de las aulas universitarias. Pero esas ideas románticas de un entredicho entre el creador y el académico son hoy día anticuadas y no corresponden a la realidad. Creadores y académicos libran una misma batalla con armas diferentes por la cultura. En una época en la que la cultura va siendo acorralada por los técnicos y los especialistas y ojalá esta universidad joven y moderna que da una batalla para formar técnicos y profesionales capaces. No olvide que es fundamental que junto con la ciencia y con la técnica las humanidades estén presentes para enriquecer la visión de conjunto y para no permitir que los especialistas dominen con una visión profunda, sin duda, pero estrecha y limitada. El humanismo es fundamental si queremos mantener el diálogo en un mundo en que la especialización va incomunicando a las personas en un mundo en que la ciencia y la técnica, desprovistas de ideas generales y desprovistas de valores, pueden obtener resultados trágicos, incluida la violencia y hasta la desaparición de la especie. Yo siempre me he sentido muy cerca de la universidad. Recuerdo con cariño a muchos de mis profesores sanmarquinos que me enseñaron que el humanismo, las ideas generales, la filosofía, la historia, la literatura, la lengua, creaban unos denominadores comunes muy anchos entre los seres humanos que mantenían el diálogo, la comunicación y la visión de conjunto. Cuando las sociedades pierden esas visiones de conjunto, entran en el desorden, en el desvarío e inevitablemente en la violencia. Creo que la universidad tiene una función central que cumplir en un país como el Perú, que está despegando, que lleva unos 10 años en un crecimiento económico sistemático, que se va abriendo al mundo, en el que la clase media va creciendo, algo importantísimo, porque una clase media es lo que da estabilidad a las instituciones y coherencia a un sistema democrático. La universidad debe formar esos cuadros y esos profesionales fundamentales si queremos seguir creciendo, si queremos tener cuadros que sean capaces de asumir las responsabilidades en el campo económico, en el campo social y en el campo político, para que este crecimiento y progreso no se detenga, porque efectivamente, como ha dicho Raúl, vamos avanzando, pero queda todavía muchísimo por conquistar. La educación, qué duda cabe, es la herramienta fundamental del progreso y a esa educación debemos concentrarles nuestros mejores esfuerzos. Quiero agradecer también profundamente la medalla de los valores democráticos que lleva el nombre de Fernando Belaúnde Terri, que con gran generosidad, la Universidad San Ignacio de Loyola me acaba de conferir. Fernando Belaúnde Terri es una de las buenas cosas que le han pasado al Perú. Es uno de esos líderes o tribunos que en nuestra historia representaron también una tradición civil, civilizada, culta, democrática, frente a la tradición autoritaria de los espadones, los dictadores y los golpes de Estado. La figura de Fernando Belaúnde Terri cubre la segunda mitad del siglo XX. Fue una figura esencial para todos los intentos democráticos que marcaron esos 50 años de nuestra historia. Él formó parte de ese gran movimiento democratizador que el año 45 llevó a la presidencia de la República al doctor Bustamante de Rivero con Luis Bedoya Reyes que fue secretario y colaborador estrecho del doctor Bustamante. Pero fue sobre todo durante la dictadura de Odría que Fernando Belaúnde Terri cumplió un papel principalísimo en la historia de la democracia en el Perú. Fue en los años finales de la dictadura de Odría cuando él dejó las aulas universitarias para, creo que estas fueron sus palabras, poner en práctica las lecciones que había enseñado en la universidad. Entonces recordemos el único partido político que tenía realmente presencia nacional era el APRA. Ejercía un verdadero monopolio político y los monopolios son siempre malos, dañinos, perjudiciales no solo en el campo económico también en el campo político y social. Gracias a Belaúnde Terri surgió un partido también popular un partido también nacional y un partido también democrático que estableció la rivalidad la competencia y permitió un ejercicio real de la democracia en nuestro país. No sé si muchos de los presentes recuerdan como yo el viento idealista seductor contagioso que la palabra de Belaúnde Terri hizo correr por todas las regiones del Perú primero al frente de su organización que creo que fue el frente de juventudes y luego a la cabeza de su partido Acción Popular. Él era un orador fuera de serie heredero de la gran tradición de los tribunos democráticos de palabra encendida seductora y al mismo tiempo culta elegante que transpiraba decencia y honestidad él amaba profundamente este país lo había recorrido palmo a palmo y la doctrina de su partido surgió de esa realidad en la que él vio no sólo diversidad geográfica belleza enormes diferencias desigualdades sino también un mensaje que venía de lo más profundo de la historia peruana para la construcción de una sociedad moderna justa y libre el primer gobierno de Belaúnde Terri pudo ser un gobierno que cambiara definitivamente la historia del Perú pero el juego político ya lo sabemos muchas veces frustra las mejores propuestas e ideales y no llegó a conseguir todas las victorias que tenía en su seno para nuestro país un golpe militar una vez más en nuestro en nuestra historia frustró ese experimento democrático pero el pueblo peruano volvió a elegir a Belaúnde el año 80 fue un gobierno muy difícil fue un gobierno que se estrenó con una violencia terrorista atroz de Belaúnde de Belaúnde se resistió durante un buen tiempo a pedir que el ejército interviniera sabiendo que esa intervención del ejército en el campo político había tenido en el pasado consecuencias trágicas para las instituciones democráticas pero al final tuvo que hacerlo y le tocó vivir unos años muy difíciles no sólo por el terrorismo que devastó nuestro país y causó tantos sufrimientos por las acciones antiterroristas que también trajeron una violencia inusitada en nuestra sociedad sino por una crisis económica profunda pero Belaúnde no dejó nunca de ser un gobernante democrático profundamente democrático él creía no sólo en la libertad no sólo en las instituciones sino en un aspecto de la democracia que no se suele mencionar las formas se menciona las formas cuando se habla de arte o se habla de literatura y se olvida que la democracia y esa es también una de las grandes superioridades de la democracia sobre las dictaduras es forma es maneras el respeto de una cierta escenografía en la vida institucional y en la vida de los gobernantes él fue un soberano maestro de la forma guardaba guardaba las formas en la conversación guardaba las formas en el trato político guardaba las formas con sus adversarios e incluso cuando la disparidad de criterios era profunda radical nunca perdí el dominio de las formas lucho bedoya debe recordar nuestras reuniones constantes durante los años del feremo unas reuniones que siguen vivas en mi memoria como unas clases de sabiduría política de brillanteza oratoria de esgrima sutil feroz a veces en la que siempre se respetaban las formas muchas veces tuvimos con Belaúm de Terry diferencias muy profundas él era un demócrata y era también un liberal pero no en todos los ámbitos en uno sobre todo el económico ciertas ideas liberales mías le producían escalofríos él solía bromear diciendo yo no seré un presidente en cuya tumba se diga aquí yace un mandatario que alcanzó la salud económica la salud económica le producía cierta angustia porque veía detrás de ella medidas económicas frías tomadas en función de logaritmos y cálculos sin tener en cuenta el calor popular para ahí la política era el calor popular era el diálogo y no desde un estudio de televisión sino desde la tribuna por un pueblo al que había que persuadir al que había que llegar a través de su razón desde luego a través de las ideas pero también a través de los sentimientos de la pasión del corazón decirle Belaunde que fue un presidente que salió siempre del gobierno más pobre de lo que entró es decir una verdad que todos amigos o adversarios de Belaunde supieron siempre con absoluta certeza la decencia y la honradez eran en él una transpiración natural algo semejante al amor que le inspiraba su país y al cariño entrañable profundo que tenía sobre todo por los humildes por los pobres por los marginados y el amor que tenía a la tolerancia y a la coexistencia en la paz y en la diversidad fue conmigo siempre extremadamente cariñoso yo recuerdo que a mediados de su segundo gobierno súbitamente recibí un día una llamada de él invitándome a ir a palacio y durante varias semanas me llamó y conversamos y él que solía ser precisamente por ese respeto extraordinario que tenía a la forma más bien distante me pareció que en ese diálogo privado se abría y me dejaba entrever un poco de su intimidad y lo que había en esa intimidad era una preocupación profunda enorme desgarrada por el futuro del Perú él sabía que su gobierno no había sido todo lo que él hubiera querido que fuera y temía que eso tuviera consecuencias en el mediano y largo plazo y que hubiera peruanos que sufrieran por ello y eso lo dilaceraba espiritual y moralmente creo que fue en esas conversaciones privadas donde la admiración que siempre le tuve desde mis años universitarios creció enormemente y estoy seguro que de alguna manera esa admiración y ese cariño que llegó que llegué a tenerle contribuyeron en gran parte en que en determinado momento yo decidiera en contra de lo que había pensado siempre participar en política creo que poner el nombre de Fernando Belaúnde Terry a una medalla que premia los valores democráticos es un acto de gran justicia él fue un demócrata cabal y lo fue de una manera en que me pregunto si será posible serlo en el futuro los políticos en nuestra época ya no son lo que fue Belaúnde Terry habrá políticos honestos desde luego habrá políticos preparados capaces y que ojalá tengan éxito porque su éxito traerá desarrollo progreso paz entre los peruanos pero lo que probablemente no habrá es esa combinación que se daba en Fernando Belaúnde Terry el idealista y el hombre con los pies bien plantados en la tierra el hombre tolerante y elegante ante la política que es una actividad hermosa pero también feroz y que sobre todo en las grandes contiendas electorales suele sacar lo peor que tiene el ser humano adentro a él nunca lo corrompió ni lo llevó a mostrar esos bajos instintos que a veces la política irresistiblemente saca a flor de piel quizás su amor a las formas a las maneras a ese tacto del que hacía gala extraordinaria a la hora de tratar a amigos o enemigos es la que impedía que Fernando Belaúnde Terry se produjera esa transformación que muchas veces saca en los dirigentes políticos no es lo mejor sino lo peor que hay en ellos me emocionado escuchar a Raúl recordar los años en que con Miguel Cruchaga y con tantas peruanas y peruanos idealistas dimos una batalla por la democracia y por la libertad han pasado 20 años los años borran los malos recuerdos la violencia por ejemplo terrible que vivía el Perú en esa campaña con las matanzas con los muertos que cada mañana aparecían en los diarios también las intrigas y las pequeñeces y lo que ha quedado en la memoria es sobre todo la inmensa generosidad y el inmenso idealismo de tantos peruanos muchos de ellos como ha recordado Raúl que no habían hecho nunca política antes y que se volcaron dejando incluso algunos de ellos sus trabajos para tener más tiempo en la campaña a trabajar por salvar la democracia en el Perú que parecía desplomarse en un baño de violencia y de atraso no sé si luego de la derrota de alguna manera nuestras ideas se impusieron pero sí creo que ha quedado para muchos como para Raúl como para mí como para Miguel la idea de que haciendo lo que hicimos de alguna manera pusimos un granito de arena para el Perú que creo la inmensa mayoría de los peruanos quiere tener y cuanto antes mejor un país democrático un país sin violencia un país que respete la ley y las formas un país donde haya oportunidades para que todos los peruanos puedan realizar sus sueños y sus anhelos algo que no es una utopía que es hoy en día una realidad que está al alcance de todos los pueblos que están dispuestos a hacer lo necesario para que ese sueño se vuelva realidad yo creo que estamos en el buen camino yo no suelo ser exageradamente optimista en política pero ahora cuando veo lo que ocurre en mi país lo soy lo importante es que aquello que comienza a andar bien no se detenga y sobre todo no retroceda ojalá sea así y por fin ese sueño que fue el sueño de Belaún de Terry se haga muy pronto realidad termino por donde empecé muchísimas gracias por estas distinciones muchísimas gracias por estos diplomas y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta noche para mí inolvidable muchas gracias muchas gracias por su palabra doctor Mario Vargas adiós aplausos